El Doral Alfredo, Pablo Bertorello, seguimos recorriendo esos hoteles con historia de Carlos Paz, pero con historia con una sola familia. ¿Dónde estamos ahora? En la familia de los García, pero como García hay tantos, lo voy aclarando de a poquito. El camino del turismo comienza con la hotelería en Carlos Paz, y estamos con uno de los hosteleros, yo creo que es uno de los pocos que quedan con el mismo nombre, con la misma familia, y tenemos a la esposa de él. Nosotros lo conocíamos como el Petiso García. Ella me dice, hay de Morandi. Yo dije, ¿quién es? Porque te pregunté quién es de Morandi. Y después te dije, no, es la mujer del Petiso García. Pero es la profe Morandi para toda la familia de Remedios. Así es. Bueno, acá tenemos la tercera generación, pero la vamos a dejar para después. Bueno, presentada en su ciudad estás. Sí, así es. ¿Cómo nace la historia de este hotel? La historia de este hotel nace allá por el año 1961. La historia del hotel en 1957. Mi historia en el hotel vine como turista en el año 1961. ¿Y qué pasó para que vengas como turista y termines como propietaria? ¿Algo pasó? Sí, me enamoré de mi esposo. Bueno. Mirá vos. Y eso lo estás escribiendo. Más vale que estoy escribiendo esas notas, por supuesto, de lo que he vivido. Bueno, hacernos un adelanto. ¿Viniste de qué edad acá? 15 años. ¿Y cómo lo conociste a él? Lo conocí a él en épocas de carnavales. Y Rosetta Tara, que era una compañera de Rosario, me dice, ay, Aidecita, dice, llegaste justo para carnavales, no vas a tener compañero. Le digo, bueno, no importa. No, no, no. Yo lo llamo, dice, al hijo del dueño. Y lo invito. Le digo, no, porque es muy seco y voy a rebotar. Te podés imaginar. Aceptó. Y al año siguiente me puse de novia con él. Mirá vos, esas historias son amores de verano. Hay varias de esas de verano. O de carnaval, en este caso. Sí, carnaval. Hay tantas canciones escritas para el carnaval y el amor. Pero, ¿qué fecha fue el hotel? En 1957 lo compra mi suegro y pone hostería. ¿Y te le pone? Hostería. Pero el nombre de hostería era... Florida. ¿Y la causa por qué Florida? Porque ellos vivían en Vicente López, ahí en Florida, en el barrio Florida, en Buenos Aires. Y ahí traen el nombre para acá. Y ahí traen el nombre. Yo creo que si le preguntás, el 99% de las personas podemos creer que era por el estado. Por la calle Florida. Yo creía que era por la calle Florida. Se puso después la calle Florida. Mirá vos. Bueno, ¿y a quién tenemos acá? A mi hija. ¿A tu hija? Mariana García. Mariana García y con todo respeto... Y a su esposo. El que apareciste acá como senador. Pero senador con C. Senador con C. Que hoy en día son los que manejan el hotel. Así es. Así es. Bueno, hemos salteado muchos pasos, pero hitos fundamentales positivos de este hotel, por ejemplo, el Mundial 78. ¿Qué te acordás del Mundial 78? Y el nacimiento de Mariana. Ah, le sacaste la edad a Mariana. Estaba mal. Y era época de los alemanes que estaban aquí hospedados. ¿Cómo se portaban los alemanes? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Tomaban un poquito, pero eran muy respetuosos, ¿sí? Y el famoso gulach que hicieron acá, digamos que nos hizo vivir una temporada hermosa de Mundial. Sí, muy linda, muy linda. Tenían las trompetas esas que después con el tiempo se llamaron bubucelas, ¿te acordás que hacían ese ruido ensordecedor? Sí, así es, así es. Iban todos equipados aquí al cható, ¿sí? Nos pasaban los micros a buscar. Un Mundial 78, recordemos que estaban los escoceses, más que nada en Altagracia. En Altagracia, en Altagracia, los alemanes, los turistas alemanes estaban acá, los equipos estaban en la Escochinga de Alemania, pero los turistas estaban todos en Carlos Paz, que fue la gran fiesta alemana, y muchas chicas que se casaron con alemanes que están viviendo en Alemania ahora. Tres casos por lo menos había. Bueno, pero estamos con la historia del hotel. Antes que le toque hablar a Marianita. Pero hubo, los autos tuvieron mucho que ver con el hotel, la historia... El rally, sí. Los rallyes mundiales. Las escuderías paraban acá en la parte de la cochera, ¿sí? Digamos que era el taller mecánico, ¿sí? Y la verdad que esa época del rally era hermosa, hermosa porque la escudería alquilaba todo el hotel, era para ellos. Así que después vivíamos el rally hermoso. Era la época que el rally duraba un mes, acordate que venían los equipos un mes antes, no es como ahora que es una semanita. Estilaban talleres también. Claro, bueno, talleres venían con su helicóptero, venían con toda la historia. Y los mecánicos, por ejemplo, había mecánicos que a lo mejor por X motivo ellos habían contratado y no pudieron llegar, y nos preguntaban, ¿y dónde tienen ustedes un mecánico que nos saque del apuro por X motivo? Sí, muy lindo. Bueno, y para sacarnos rápido el paso de la parte negativa, me imagino la pandemia debe haber sido un golpe duro, ¿no? Como fue para todos, para la hotelería fue tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ahí puede hablar Mariana también. Sí, sí, ya va ella a dar su opinión. Bueno, fueron 19 meses crudos, muy crudos porque acostumbrados a tener siempre pasajeros y ver el hotel cerrado y las mesas levantadas, porque por esto del COVID, ¿viste? Uno estaba un poquito asustado, entonces nos asustó, nos asustó bastante, ¿sí? Así que bueno, pero ya luchamos y estamos aquí firmes para seguir adelante con nuestra tarea. Y vos que sos mujer de números, fue tremendo, ¿no? Fue peor. Aparte que atacó justo en la parte de cuando uno terminó la temporada, creíamos que era un mes, y después se extendió muchísimo más. El hotel consume mucho. Las facturas no dejaban de entrar, digamos. No, y venía todo lo peor porque te venía la luz del enero-febrero, que tenés los aire acondicionados, casi toda la gente lo usa, bueno, gas no tanto, pero el mayor consumo en servicios se da en enero-febrero. Y te venían en mayo, en abril-mayo esas boletas, cuando vos seguías cerrado. Y después había que mantener todos los empleados, no saber qué hacer, si hacerlos venir a trabajar, si que se caeran en su casa, porque había la opción de suspenderlos o seguirlos tomando. Así que fue todo muy duro, aprender de la nada, porque nadie había pasado una pandemia. Vos estás de la asociación hotelera, ¿no es cierto? ¿Hay registro de cuántos hoteles no sobrevivieron a la pandemia? No me acuerdo, pero eran bastantes. Bastantes, ¿no? Sí, o cambiaron de rubro. De rubro, exacto. Bueno, ¿te serviste algo? Sí. ¿Sí? ¿Picoteaste algo? Algo picoteamos. Escúchame, cuando entraste a la familia, más allá de Cuidame la Nena, ¿qué te dijeron con respecto al hotel? ¿En este hotel aprendiste el manual de uso del Hotel Florida? Sí, sí, es, bueno, un hotel que tiene muchos años ya, una estructura muy linda, en un pleno centro, ¿no? Y, bueno, todos los días lo trabajamos para que el servicio sea lo mejor posible. Algo nos contaste al principio fuera de cámara, por supuesto, de que hay gente que repite. Yo creí que la gente no repetía tanto el destino. Sin embargo, acá tenés gente que viene todos los años. Lo que sucede es que ya desde mi suegro, Manuel García, pasando por mi esposo, Alberto Luis García, tenemos una cartera de clientes muy buena. Y eso es un orgullo para nosotros. Mañana, por ejemplo, va a llegar una familia que hace muchísimos años que nos visita. Y entonces eso para nosotros es como un fortalecimiento a nuestra alma, ¿no? Es como una caricia, porque decimos, bueno, siguen viniendo, nos visitan. Y claro, entonces es muy importante para mí y para ellos también. Hablemos mal de alguien, a mí me gusta hablar mal de alguien. Hablemos mal de Rodrigo Serna, por ejemplo. No, ¿cómo vas a hablar mal de Rodrigo? Cuando no tenés lugar, le decís, Rodrigo, atendés. Rodrigo, ¿tenés una habitación para salvarme? Por supuesto. Pero al otro día, si te hace el lugar, Rodrigo devuelve. Ah, no, al otro día me traigo a mi cliente. Y Rodrigo lo devuelve. Bueno, vamos a hacer un cortecito acá. De paso vamos a ir probando lo que tienen preparado. Sobre todo esos bombones que los hiciste vos. Así es. Para esperarte, mira. Sí, vamos a seguir charlando del Hotel Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!